En el año 1959, en los montes Ararat, el piloto de un avión turco llamado Lijan Duru Pinar hizo una serie de fotografías para el Instituto Geodetic de Turquía, y entre todas ellas había una que mostraba algo imposible, un objeto con forma de barco justamente encima de los montes. Pero, ¿qué hacía un navío a esa altitud? ¿Era posible que se tratase del polémico arca mencionado en el Antiguo Testamento? En 1977, el arqueólogo aficionado Ron Wyatt, junto con dos de sus hijos, se aventuró hacia los montes Ararat. Allí descubrió, en el camino hacia el arca, extrañas piedras horadadas con inscripciones. Se trataba de antiguas anclas de piedra. En los últimos años, las noticias sobre nuevos descubrimientos en la zona donde se haya el supuesto arca de Noé, nos han asaltado en varias ocasiones. En el año 2010, el grupo evangélico de Hong Kong, bajo el nombre de Noé's Ark Ministries International, o NAMI, declaró haber encontrado nuevos descubrimientos sobre el arca. El equipo afirmó haber hallado, entre 2007 y 2008, siete grandes compartimentos de madera enterrados a 4.000 metros sobre el nivel del mar, muy próximo a la cima del monte Ararat. Realizaron pruebas con radiocarbono para saber su antigüedad, y el resultado, dató la estructura en tan solo 4.800 años. Sin embargo, en el año 2011, un arqueólogo afirmó haber encontrado la estructura, que en su día, supuestamente, descubrió el grupo NAMI. El doctor Joel Klenk, arqueólogo y antropólogo por la Universidad de Harvard, ha tomado el testigo de la investigación por su cuenta, y lleva más de 12 años publicando artículos en su web sobre los hallazgos llevados a cabo en el arca de Noé. Klenk afirma que el arca está ubicada en el desfiladero sur del monte Ararat, a más de 4.000 metros de altitud, y para acceder a ella, hay que atravesar túneles que se internan varios metros bajo el suelo. Según Klenk, las muestras orgánicas sometidas a los análisis de radiocarbono realizados por el equipo NAMI, fueron tomadas erróneamente, ya que las últimas dataciones corrigieron el error, y han fechado la nave en el periodo epipaleolítico tardío, entre el 9.600 a.C. y el 13.100 a.C., una fecha más exacta según las estimaciones geológicas. La embarcación del monte Ararat mide más de 150 metros de largo, cuenta con al menos dos pisos de profundidad, y se encuentra semienterrada hasta 15 metros por piedras y hielo. La estructura cumple todas las características descritas en la Biblia y en el Corán. Se ajusta a las descripciones de Veroso y Josefo. Además, Klenk muestra dos sellos cilíndricos acadios del año 2300 a.C. que revelan la ubicación del arca. Se ve el gran monte Ararat, representado como la Montaña Gemela o Masu, que se menciona en los relatos mesopotámicos y urritas. Su ubicación ha sido conocida durante milenios, ya que en las inmediaciones de la entrada que conduce al arca de Noé, se fueron estableciendo diferentes áreas de culto, con ofrendas de artefactos de cerámica que abarcan periodos desde el 7000 a.C. hasta la Edad Media. Según Klenk, la nave prehistórica contiene miles de jaulas, estiércol de animales congelados, rampas inclinadas, tres cubiertas, lastres, bodegas de carga, carpintería náutica con azuelas de piedra, y tanto el interior como el exterior de la embarcación están cubiertos con brea. Dentro del arca hay un conjunto de objetos de la Edad de Piedra Tardía, que abarca desde el 13100 al 9600 a.C. Entre ellos se encuentran herramientas y recipientes de piedra, canastas vegetales, textiles, cuerdas, artefactos de hueso y madera, además varios alimentos como garbanzos, arvejas amargas, guisantes y granos de cereales en diversas etapas de domesticación que se congelaron o crío desecaron, lo que provocó una mejor conservación durante milenios. Pero, según el arqueólogo, esto no es lo más importante y misterioso que se ha encontrado dentro de la mítica embarcación. En el interior de un pequeño nicho oculto, detrás de vigas de ciprés, parcialmente cortadas y colocadas verticalmente, formando las paredes de la instalación, se ha descubierto un pergamino, escrito quizá por Noé, Sem, Cam o Jafet, aunque también podría haber sido escrito por alguna de sus esposas, como se indica en Génesis 6.10 y el Corán. Klenk lo ha denominado el Códice del Arca de Noé, y está escrito en un pergamino especialmente preparado, conocido como claf o vitela, hecho de la piel de ternero. La portada del Códice mide 14,67 centímetros de largo y 10,59 centímetros de ancho. Tanto la cubierta como las tres encuadernaciones están hechas de cuero suave. El Códice consta de siete páginas de claf delgado, con los bordes desgastados. Hay varios tipos diferentes de escritura a mano en el Códice. Desde la escritura gruesa de un individuo, hasta los caracteres más ligeros y grátiles de un editor, que incluso corrige una falta de ortografía. La palabra vida, escrita en paleohebreo. El Códice está escrito de derecha a izquierda, similar al hebreo y al árabe modernos, con letras, números y gramática paloebreas. Y la mayoría de las páginas están adheridas entre sí. El Códice también muestra la primera evidencia de coloración, donde tres imágenes, el monte Ararat, la cadena montañosa al sur de Ararat y un camello, están cubiertos con polvo de oro mezclado con goma arábiga o huevo, una capa conocida como oro de concha. Por último, el Códice retrata dos menorás de cinco velas sin bases, bajo el gran monte Ararat. El manuscrito menciona aspectos sobre Noé y el diluvio, descritos en Génesis y el Corán, pero no coincide exactamente con las frases de ninguno de los libros sagrados. Este descubrimiento da pie a que puedan existir otros manuscritos KLAF dentro del Arca de Noé. Klenk pide protección para el Códice, como gran parte de los artefactos y la arquitectura del Arca de Noé, que debe ser controlado por el gobierno central de Turquía. Ahora, los artefactos de valor incalculable del Arca de Noé están siendo saqueados y dañados con supervisión limitada por parte de las autoridades arqueológicas turcas. Esta destrucción del Arca y sus artefactos es una catástrofe. Por lo visto, Joel Klenk no tiene ningún apoyo de la comunidad científica y no se ha querido reconocer nada públicamente de lo hallado por el arqueólogo. Lo cierto es que es muy difícil también dar por válidos todos los datos que aporta, ya que deberían ser estudiados en profundidad por varios expertos independientes. Aunque ya sabemos que según los intereses de ciertas personas, empresas o naciones, todo esto podría quedar en el olvido. ¿Qué sucederá con el descubrimiento del Arca de Noé y su códice? ¿Querrán investigarlo en profundidad y darlo a conocer públicamente? ¿O lo condenarán al olvido? Por supuesto que afirmar que se trata del auténtico Arca bíblico tiene muchas implicaciones. Habría que reescribir la historia. Y oficialmente tendrían que reconocer que ocurrió una catástrofe a nivel mundial hace aproximadamente 12.500 años. Coincidente con el hundimiento de la Atlántida, con los mensajes de las piedras de Gobekli Tepe, con el calendario de Dendera, con la epopeya de Gilgamesh y con los muchísimos relatos de las diferentes tribus del mundo. Es algo tan evidente que por mucho que lo intenten, ya no pueden ocultarlo. Los cimientos en los que se basa la historia oficial se tambalean y sin duda acabarán cayendo. ¡Suscríbete al canal!